Me cago en la leche, Tyler Herro, bonafide superstar, pone a Miami a uno de las finales de la NBA. Me cago en la leche este Herro, les digo. Bien chavales, me vais pinchando la 3014, es que estoy extasiado, eh. Sé que el vídeo ha tardado un poquito en subirse, pero es que tenía que hacer este post, porque es que me cago en la leche. Bueno, pinchadme la 1000. Nice. Voy a refrescar, porque espero que haya algún comentario a esto que acabo de subir. Tyler Herro, crea su leyenda, eh. Es que me cago en la leche, va a ser una superestrella que no me lo puedo ni creer. Venga, que es que estoy extasiado. Vamos a ver, el nuevo héroe de Miami, recuerda esta cara, porque esta cara va a ser un bonafide superstar en la liga. Y no en el futuro, no, ya, ya lo creo que ya, me cago en... Putting on the show. ¿Por qué? Porque 37 puntos, con 20 años, en un equipo como Miami, que sale desde el banquillo, compilar Pat Riley, chequeando lo que estás haciendo así. Me cago en... Y os voy a preguntar ya, porque es que quiero ver el partido cuanto antes, pero son los próximos... 0-4 Pistons, que ganaron a los Lakers con un 3-1, con un 4-1 bestial. Espero que no, porque me voy a volver loco como pierda el abrón, eh. Pero bueno. Y lo último, I told you, Masivo, como gane un partido más Miami, habré completado mi braqueta entero. Menos lo de Clippers, que nadie lo veía venir. Pero, bueno, miento, qué chorra. Bueno, se veía venir después de el segundo partido de Dallas. Ahí os lo dejo. Bien. Y me vas pinchando la mil. Gracias. Así que nada. Vamos a ver si hay algún comentario. Lo subido ahora. Lakers campeones. Pues sí, espero que sí. Pero ya, who knows, ¿no? Ok, pues ahora. Dicho todo esto, vamos a ir pasando a la pantalla que me gusta. Me pincháis la 10.014. Ok. Y, chavales, un partidazo. De cabo a rabo. Pues vamos a ver las highlights de Hoos & Bruce, porque para eso son nuestros colegas. Me das a la mil. Nice. Fijaros, chavales, el puñetero cable que tengo aquí. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿eh? Eso sí, me estoy dando cuenta que el micro funciona mejor. Los holandeses te clavan, pero la calidad es la calidad. Ok. Bien. 66, 70. Oh, estamos ya por el tercer cuarto. Se ha pasado rápido. Me imagino que será porque vamos a ver un show. Uf, querrán poner las highlights del final. Tyler Hero. Con este partido, me da igual que os volváis locos con lo que os voy a decir. Pero Tyler Hero se ha colocado al mismo nivel que Tyler... Que Jason Taito, ¿eh? Os lo digo ya. Es que esto no es normal. Y no me tendría que volver tan loco tan rápido. Pero es que se ve venir, macho. Cuando ves a un jugador como este, es que lo ves. Tyler Hero el año que viene es solestad. Y si no es solestad es porque se ha lesionado algo. Pero si este tío le deja rienda suelta y sube. Es que sube. El año que viene Miami va a tener mínimo tres solestad. Y yo podría debatirte, argue, contigo que Dragues también es solestad. Jugando a este nivel. Madre mía. Y hablando de otras cosas. Y Guadalajara, como gana un partido más Miami... Va a sus sextas finales. Me cago. Sextas finales consecutivas. Que es que se dice pronto. Me cago. Tyler Hero. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Que es que Tyler Hero lo prefiero que cualquiera de estos jugadores de Boston. Por cualquiera. Bueno. ¿Podría debatirme lo de Jason Tickton porque defiende mejor que él? De momento. De momento, porque claro. Juega en Miami y Tyler Hero. Es que si va con más de un 6% como Adonis Haslam al training camp. Le echan. No es broma. Haslam dice que si él puede llegar al training camp con un 6% de grasa corporal. Un tío de 20 años debe hacerlo también. Y cuando te ponen esas reglas en la puñetera cara. Es cuando te viene John Ball tu hombre. John Ball te va a echar el pecho. Miami finalista de la NBA. Estoy volviendo muy loco hoy. Pero es que me da igual. 3-1. 3-1 Miami, chavales. Y es que también os voy a decir una cosa. Os dije. Os repetí. Y os vuelvo a repetir. Que o Jaylen Brown. Mete más puntos que mi hombre, que Ma Walker. O no hay nada que hacer. Es la única opción que veo yo capaz. Que veo yo posible para que los Boston Celtics compitan la eliminatoria. No que la ganen. Que la compitan. Macho. Madre mía. Pero a ver. Eso lo habrá aprendido de mi hombre. Bueno. Ya de cualquiera. Pero si estás entrenando todos los días con Duncan Robinson. Pues se acaban pasando estas cosas. Pero eso es lo que no tiene Duncan Robinson. Ese movimiento. ¿Cómo va esto? Pínchame el resultado. Ahí, ahí. Gracias. Camaraman. 87-91. Vamos, vamos. Esto ha sido un show. Y también voy a decir una cosa. Jimmy Baddell al final ha decidido. Ha decidido. Mira. Le ha dicho. Hero. Haz lo que tengas que hacer. Que tranquilo. Que yo remato. Pero tranquilo. Pero Hero, chaval. Esto ha sido. Esto. Esto. ¿Qué cojón? Para que Brin diga Bang. Que se lo voy a repetir. Algo muy gordo ha tenido que pasar. Bang. Solo ha habido dos Bangs enormes en la historia. Mira eso. Mira lo de atrás. En la historia que yo recuerdo. Cercana. Cuando Stephen Curry metió el triple contra OKC. En el partido es en el que Curry decide el partido tirando una bomba de 80.000 metros. Y cuando metió Luka Doncic es el triple para ganar el partido contra los Cipers. Solo hay esas dos Bangs. Esas dos bombas de Brin. El comentarista. Por lo menos. No lo sabéis. Y que lo haya dicho ahí. Es que algo muy gordo está pasando. Así que bueno. Por cierto. Hablando de los Boston Celtics. ¿Creéis que van a remontar? Yo creo. Yo les puse un 4-2. Porque no. Porque no me atrevo a decir las cosas como las pienso. Pero yo creo que esto va a ser un 4-1. Y gracias. Y te voy a decir una cosa a ti. Kevin O'Connor. Porque sé que me están escuchando de The Ring. ¿Cómo que 4? O sea. Ahí te puedes comer las palabras. Ayer escuchando el podcast de Kevin O'Connor o Conor Convernos. Diciendo. No. Los Boston Celtics. Estoy muy tranquilo diciendo que Boston Celtics va a ganar en 6. Pues. No te hago una peineta porque no quiero hacerlo aquí. Pero vamos. Está yo. Yo estaba gazapao por si acaso. Porque es una final del este. Pero. Ni de coño. Buah. Y sobre. Y eso que al final los tiene aquí. Yo los tengo aquí siempre. Tatum. Uh. Joder. Me. 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 Me alteró mucho, eh. Joder. Estoy fatal, eh. Es que no es para menos, eh. Es que aquí se la zumba y la mete también, creo. No, no. Este no lo mete ni el choque. No, no, no. ¿Qué pasó? Si se pusieron muy cerca, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Para qué metan? Ah, un triple aquí masivo de Jis. De Brown. 104-107. Y yo pensaba que el infartito iba a venir de Jimmy Butler. Y me iba a tener que meter en la cama a llorar. Pero no. Eh, ojito a la tranquilidad de Jir. No. No pasa nada. Limpio todo, eh. Me cago en la cama. Tres tiros libres de Jimmy Butler. El que concede Jimmy Butler. Estaba ahí ahí. ¿Qué haces? ¿Pueden unos tiros libres de Kemba? Claro, pero sin público no está. Es más fácil. Bien. Y ahora viene cuando la matan. Balón a Jimmy Buckets. Butler with the catch. Finally, they fouled him. Fouled him. Ahí yo cagadísimo. A este lo falla, chaval. No, no. El siguiente, el siguiente. Tranquilos. No me jodas. Estaba acojonadísimo. 109-111. Ahí yo pensaba que la perdían, eh. Vamos. Vamos que se la perdían. Y aquí ya es cuando ya estáis diciendo Jimmy. A lo tonto. Jimmy con 23 puntos, eh. Y se va a quedar con 24. Porque este. Aquí. I miss los cojones. Perdón por el... Yo no fallo. Van Gandy. Asegúrate al menos el... 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 El overtime. Y super. Ok. Bien, chavales. Pues no os voy a decir nada más. Mañana habrá podcast otra vez. Chequearos el de ayer. Yo... No es por dármelas. Pero ayer dije en el podcast que Tyler Hero era mejor que Tatum. Y ha pasado esto hoy. Estoy roto. En fin. Que no os digo nada más. Os lo digo todo. Suscribíos al... Al... Al canal de YouTube. Al Instagram. Al Twitter. Chequearos el podcast en Evox. En Spotify. Y en iTunes. Y se despide usted de vuestro hombre. Jaipeado. Y un por. Chau.